Ana y Vanessa, que han esquivado estar entre esas casi 800 mujeres desde el año 2003 asesinadas en España por culpa de la violencia machista. Ángeles Carmona, muy buenas noches. Buenas noches. Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, casi 800 mujeres, es evidente que tenemos un problema gravísimo en España con este tema, y yo le pregunto, ¿el problema existe? ¿Existen los medios para poner coto a eso? Usted es de la parte más judicial, digamos, porque su nombramiento es del Poder Judicial. ¿Tienen medios ustedes para luchar contra eso? Sí, hay medios, por supuesto que sí, y hay muchísimas personas que estamos trabajando en erradicar total y absolutamente a la violencia de género en España. Yo creo que no es una utopía, yo creo que todos los pasos que se van dando, que son lentos, pero hay que continuar, no bajar nunca la guardia, y continuar trabajando, arremangándose de verdad, y sobre todo coordinándose mucho. Las instituciones públicas tienen que ser responsables de que toda la sociedad tiene que decir no a la violencia de género. Dice que hay medios, pero los datos no dicen eso. Los presupuestos desde que este gobierno está en Moncloa han bajado de una manera tremenda, ¿no? Se ha reducido hasta un 23% al margen de lo que hacen encima las comunidades autónomas, donde también la situación económica es la que es cómo puede haber recortes y haber medios. ¿No hay alguna petición de su parte para que haya más dinero dispuesto a esta causa? Indudablemente, para que podamos seguir avanzando en la erradicación de la violencia de género, los recursos son imprescindibles. Es que no podríamos proteger de manera integral a la víctima si no fuera así. Lo cierto y verdad es que desde el observatorio hemos observado que en todas las instituciones, es decir, cualquier ámbito territorial, ya sea del municipio, de la comunidad autónoma, a nivel estatal, existe una gran preocupación por la violencia de género. Saben que los recortes en el ámbito asistencial pueden ocasionar más víctimas. Por eso, nosotros siempre que hemos recibido alguna queja, que son muy aisladas, sobre si existe alguna disfunción a la hora de proteger a una mujer, siempre las discusiones han respondido positivamente. Pero faltan medios. Sería buenísimo que hubiera muchísimos más medios, pero las mujeres tienen que saber que muy cerquita de sus domicilios existe siempre una comisaría de policía, un cuartel de la Guardia Civil, un juzgado, un asistente social dispuesto a ayudarle a salir del círculo de la violencia.